Organización Madagascar, los número uno Ese bonito evento de fiesta, el aniversario de mi gran amigo de la organización Madagascar Los padres y maestros de aquí en ese bonito lugar, sí señor Vamos a trabajar un espacio musical, algo de fondo que tenemos totalmente instalado, listo y preparado Esa noche A ver, que empiece de nuevo, que vende ese fondo chingado Me hace recordar a un wey de atlisco este cabrón, ¿eh? ¿A quién? A ver, ¿a quién? ¿A quién? La cumbia popular, ando a la cumbia del cuerpo No serás algo del chino mojas de atlisco A ver, contáctaselo al cabrón ese No serán, andarán picando los dos Vamos a variarle un poquito jóvenes Y tenemos el gusto de ser de nueva cuenta Que tener a mi compadre, ¿cómo te dicen compadre? Mi compadre Discos, el destructor hoy nos acompaña Mejor conocido como el Nakas Nakas Bueno pues tenemos el gusto de regresar de nueva cuenta Y estamos esperando que se llene la pista Porque también tenemos la presencia de mi compadre Sonido Dampster Y vamos a saludar en unos breves instantes A toda la banda de atlisco que se conecte a nuestra transmisión totalmente en vivo Pero queremos que toda la gente Toda la gente se acerque a la pista Porque todos tenemos por ahí el gusto De que en el momento que todo se ponga bueno Nos ponemos a transmitir Vamos a bailar nuestro siguiente tema Para que bueno pues toda la gente baile Uno de los temas que voy a dedicar a toda la gente de Atlisco de las Flores Porque ese tema se va hasta Atlisco de las Flores Sí señor Hasta el YouTube Vamos a calentar la pista Ese tema se lo voy a dedicar A todas las damitas bonitas A todas las damitas hermosas, enamoradas Que les gusta la buena música Algo del grupo Los Tepos El numerazo que nos dice La cumbia Te vas con él O te quedas con el chule Dice sí Ya no lo hagan sufrir Ya no lo hagan sufrir Vamos a bailar Que bailen mi compadre El chato Que baile El chato Sí señor Hola Te vas con él No te quedas conmigo Es el grupo Los Tepos Vamos a bailar Vamos a bailar Viene 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 Vengan para Javier Pérez Azacamos San Lucas Sí señor Dale madrazo Cali 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 Dice siempre invitados jamás igualados Todos los chicos plus pink y grillo El doy chaquetas Menuco el mogli Pioquito piernas Zebra kalimba Y el alto Cali madrazo Cali 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 No habrá marcha atrás Esto es definitivo Recuerda que yo te enseñe Eduardo Tlapexco Que está viendo el video Azacamos San Lucas Grábele bonito señor Y ahora tú me apuñala Ahí está el segundo de Chino Mojas Ándele Disco Destructor Atlisco Domingo Arenas 1, 2 y 3 con el Cali Otra vez Pati Sonrisa Rojo Ardilla Conejo el gallo Samurai Pimo Trampas Y el Scrapi Con Cali madrazo Cali Cali Si señor Wey 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 Toda la organización Amagascar Mi compadre Américo del Camacho Carmelo Santa Muerte Miguel Güerito Todos los que faltaron El que quieras papá El Guasón Para Bebé Si señor Te vas con él o te quedas conmigo Llegó mi compadre Panchito Mix Tema para Lalo y Guasón Bebé, Guasón, Bebé Y Lalo ¿hasta dónde? Ah que ya se reportaron Si señor Con su billete Ay wey Cumbia 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 Esa noche para Sonido Chicano Y todos los hermanos Guapesco Sonido Hechicero La Pesco Ay wey La Riega Michule Ya venimos Ya llegamos Pero se la se han hicido Llamamos 12 de Enero San Juan Amecat La chica San Juan Pacuac Se presenta Sonido Famoso Si señor Creo que la cagué Es San Juan Pacuac Cuac, cuac Esa noche para Te vas, ya vete ya La tanguita fosforescente Lo dice el hechicero Un calimadrazo para esa tanga No se dice tanga, se dice cachetero Pero no me Pero no me... ¡Ay wey! Cumbia 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 Poderosos del calimadrazo para esa tanga No se dice tanga No no se dice tanga No se dice tanga Vamos a ver que tú te vas Organización Madagascar Para Sonido Cali Mi compadre Lalo Mix Organización Madagascar Panchito y Ocho Mix La combinación perfecta En el inicio de muchos eventos más y triunfos Bonita organización Gracias por la invitación Once años hablan, sí señor Pero no me encontré Padres y Maestros Domingo Arenas Guitarrita Échale la guitarita No me gusta ese tema, chica Se lo dedico a mis todas, mis señoras No es cierto Mi compadre Chinomocas Hoy nos ayuda Chinomocas Para la gente Desde el Delaware Esas tres sabrosas Se sacamos a Lucas Tres sabrosas Un Cali Madrazo En España Reyes En Egipto paraones Activos 98 siempre los mejores Alán Amaltuto Richard Giovanni Y el famosísimo Chaparro Híjole, qué temazo Qué temazo, qué temazo Lo dice por ahí Como dice mi compadre El señor Pedro Perea Qué temazo, qué temazo Y vamos a seguir con los saludos Dice, no somos presumidos Ni somos increídos Somos auténticos y originales Organización Madagascar Los padres y maestros De los aniversarios Once años se dice fácil Y los estamos celebrando hoy Y los estamos celebrando hoy Y los estamos celebrando hoy